El Tribunal de Municipios en México reconoció a Saltillo por el manejo eficiente de los recursos. Lo anterior lo informó el alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Mazo, quien presumió ante los medios de comunicación el reconocimiento. Se le entregó a 15 municipios por dos motivos. En Saltillo fue por el tema de fomento económico, competitividad y finanzas municipales. Aquí está donde estamos trabajando de forma transparente. Somos el municipio que primero informa, el que más rápido sube al portal de Internet sus cuentas públicas, el que más rápido está pagando sus compromisos. Y aquí, en nombre de los saltillenses, recibimos este premio con un gran gusto y un gran orgullo. El periodo nacional de buen gobierno, no lo digo yo, le dice la Federación Nacional de Municipios, que agrupa más de 1.200 municipios del país. Yo voy a entregar un gobierno sin deuda a probadores y con una deuda financiera menor a 20 millones de pesos. Yo recibo una deuda de 32 cuando llegue alcalde y voy a dejar una deuda menor a 20 millones de pesos. ¿Actualmente cuál es la deuda de los proveedores? A proveedores, pues la que apareció en la página de Internet ya es menor. Ya tan solo en enero, febrero, hemos pagado más de 150 millones de pesos a proveedores. Para que nos damos una idea. La normal, la que se va venciendo mes con mes, la del flujo normal. La imagen de Roberto Fuentes para RSG informó. Enrique Hurtado. La imagen de Roberto Fuentes para RSG. La imagen de Roberto Fuentes para RSG. Gracias.